El histórico diputado socialista Alfonso Guerra presenta su nuevo libro, Una página difícil de arrancar. Se trata del tercer tomo de sus memorias en las que repasa su trayectoria política, comenzando con su salida de la vicepresidencia del gobierno en 1991 hasta la actualidad. En la presentación, Guerra ha valorado además la situación política actual. Yo no soy partidario de las listas abiertas. No es mejor para los ciudadanos las listas abiertas. Pero todo el mundo en España está convencido de lo contrario y lo van a hacer. Bueno, no me opondré yo, pero se arrepentirán los que lo hagan. No funciona. No funciona porque los partidos políticos se convierten en una batalla interna terrible. Porque las campañas de los tolares no las hace cada partido para el partido, sino que dentro de cada partido cada uno lo hace contra el compañero de lista. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada uno necesita una campaña propia. Y como necesita una campaña propia, necesita un patrono propio. Y luego, claro, a la hora de hacer las leyes, los patrones que han hecho ganar la campaña, yo no soy partidario. Yo sé que todo el mundo piensa lo contrario. Vale, lo respeto y lo van a hacer, ¿eh? Lo van a hacer. Pero mi opinión es que eso no es conveniente. Porque toda agrupación humana estructurada tiende a la oligarquización. Y los partidos políticos, desde luego. Y cuando se sienten arriba, pues, ven mal que otros quieran sustituirlo. Sobre todo cuando, como en España, hay dirigentes políticos que nunca han hecho otra cosa más que esa. Cuando nunca han pagado la seguridad social por un empleo. Cuando no tienen dónde volver. Claro, cuando no tienen dónde volver, cualquiera lo quita de donde están. Como gato panza arriba. Entonces, por eso yo no soy partidario de que los jóvenes, las juventudes de derecha, de izquierda, que los jóvenes no puedan estar dirigiendo las juventudes de nadie, de ningún partido, con sueldo o con coches. Es una barbaridad. O sea, tienen que tener su profesión. Tienen que estudiar, si es la cosa estudiar o trabajar, en lo que sea. Porque, si no, el puesto que alcanzan es que no hay quien se los quite con uñas y dientes, con el cuchillo en la boca. Y esos son los males de falta de democracia. Para cualquier partido político, yo le digo a todos los partidos, que si eligen a un dirigente de una manera democrática, en un congreso, de la forma que sea, a los seis meses no pueden estar planteando que quieren otro. Eso no es serio. Para cualquier partido. A mí me parece que esto es una frivolidad. Eso que algunos pretenden. O sea, si lo ha tenido usted a tiro de piedra hace tres días, haber sacado. No, no, lo que perdieron ahora lo quieren cambiar. No, hombre, no. En democracia hay que respetar las normas. Por tanto, yo no me planteo eso. Que hay primarias. Ya saben el afecto que yo le tengo a las primarias. Porque la primaria todo el mundo cree que es lo más democrático. No es verdad. No es lo más democrático. Porque el señor que se ha elegido como el gran líder, ahora dice, oiga, el programa lo hago yo, ¿eh? Si no me voy. La lista de la dirección la hago yo, ¿eh? Si no me voy. Hombre, yo no soy partido de eso. En Estados Unidos funciona. Porque los partidos solo existen en la convención para la selección de líderes. Y luego desaparecen. Mientras que en Europa los partidos son representantes de intereses de clases sociales. Que es otra cosa. El programa hay que hacerlo entre todos. No el liderazgo en solitario. Porque eso conduce a dónde? Al cesarismo. La gente piensa que eso es lo más democrático. No es verdad. Eso es cesarismo. Yo no soy partido. Yo sé que voy a encontrar de todo el mundo. Ya lo sé. Pero yo defiendo lo que yo creo. Ya saben que Grucho Mar decía, estas son mis ideas. Si no les gusta yo tengo otras. Yo no tengo otras.